Ha pasado el tiempo y no sabes a quién mirar Quién te pueda ayudar Perdiste todo, cuánto pudiste abrazar Y no hay más, no hay más En tus manos Las cenizas de un sabor Que no volverás a probar Perdiste todo Cuánto pudiste abrazar Y no hay más, no hay más Mírate al espejo Y siénteme bien Limpia Y no hay más, no hay más Mírate al espejo Mírate al espejo